Tal día como hoy, 5 de mayo de 1883, nace Eleazar López Contreras. Su vida y carrera se basó en los ideales de Bolívar, ministro y general ascendido por el mismísimo Juan Vicente Gómez. Luego del fallecimiento de Gómez, Eleazar fue encargado de anunciar su muerte. Dato curioso, Eleazar López Contreras fue el primer presidente venezolano en hablar por la radio. Claro que es un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. Fue electo para culminar el periodo de Juan Vicente Gómez. Él tuvo que reducir su mandato a 5 años por la vejez. Él hizo las siguientes obras, Ministerio de Sanidad y Trabajo, la Psicopedagogía de Caracas y la Guardia Nacional. Murió de pulmonía y vejez en Caracas, Venezuela, un 2 de enero de 1973. Suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.